Si es primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos videos sobre esta serie. Y antes de comenzar con este video, les quiero pedir una pequeña disculpa por haberme olvidado de esta serie. Ya saben que actualmente estoy trabajando en muchas otras series y a veces no se me da el tiempo para subir todas. Pero aquí está la parte número 2, que la mera verdad decidí juntarlo con el capítulo número 1. Así que van a ver la línea de tiempo aquí para que lo vayan a ver. Y sin nada más que agregar, los dejo con este video. Y empezamos esta historia con mi compa Fuyuma, que regresó a su pueblo después de tantos años. Y vemos que mi compa menciona que con el tiempo él perdió el contacto con sus viejos amigos, hasta el punto de no saber si aún viven. Pero Fuyuma recuerda a su amiga de la infancia, Kyoko, que según lo último que escuchó, ella aún vive en la casa de sus padres. Y vemos que mi compa recuerda a su amiga de la infancia como una persona muy descarada. Y gracias a su actitud, era muy popular con los chicos. Pero mientras Fuyuma seguía pensando en su amiga de la infancia, que probablemente ella sea una mujer adulta. Y posiblemente más femenina. Pero vemos que en ese momento, Fuyuma levanta la mirada y se da cuenta que frente de él está su amiga Kyoko. Pero Fuyuma se queda muy pero muy sorprendido de ver que su amiga de la infancia cambió mucho. Y ya, luego de todo eso, vemos que Kyoko no puede creer que Fuyuma esté en frente de él. Mientras mi compa nota que su amiga está muy cambiada, ya que su pelo es de otro color y su tono de voz es demasiado débil. Y mi compa no sabía que le había pasado, pero aún así Fuyuma se preocupa mucho por ella. Y ya, luego de todo eso, vemos que Fuyuma aún no puede creer que su amiga de la infancia haya cambiado mucho en todos estos años. Mientras Fuyuma recuerda cómo era su amiga hace unos años. Y ya, luego de todo eso, vemos que Fuyuma quiso entrar a la cafetería. Pero vemos que en ese momento, Kyoko le dice que se tiene que ir, ya que ella no tiene dinero. Pero como Fuyuma es todo un caballero, le dice a su amiga que le va a invitar algo. Así que no tiene por qué preocuparse. Pero digamos que Fuyuma tenía otro plan. Y era preguntarle a su amiga cómo estuvo todos estos años. Pero en ese momento, Fuyuma nota que Kyoko no quiere hablar. Pero aquí mi compa Fuyuma se da cuenta de algo. Y parece que Kyoko está demasiado asustada. Y aquí mi compa Fuyuma deduce que solo Kyoko sabe mejor que nadie que algo anda mal con ella. Pero vemos que en ese momento llegan los postres que Fuyama ordenó. Y Kyoko se queda muy pero muy impresionada de ver su lado favorito. Ya que se dio cuenta que Fuyuma recuerda que es lo que le gusta. Pero Fuyuma tenía un dilema interno. Y era que si le preguntaba a Kyoko qué le pasaba. Pero seguramente si él preguntaba eso, sería la última vez que él la vería. Y vemos que pasan unas horas y el sol se está poniendo. Y digamos que la conversación entre Fuyuma y Kyoko no avanzó mucho. Pero mi compa por alguna extraña razón, no se siente mal. Ya que él sintió que el rechazo que Kyoko tenía sobre él, se había ido. Y ya luego de todo eso, vemos que Fuyuma le dice a Kyoko que es hora de que él se vea de su casa. Y vemos que Kyoko le dice que ella hará lo mismo. Porque ella terminó de hacer sus compras. Pero vemos que en ese momento, Fuyuma recuerda que antes cada vez que él se despedía de Kyoko, ella siempre le daba una patada. Y en ese entonces era muy molesto para mi compa. Pero digamos que ahora él se puso un poco triste, ya que Kyoko ya no hace eso. Pero Fuyuma piensa que como ahora ellos son adultos, ya no va a ser necesario hacer eso. Mientras vemos que él se despide de Kyoko. Pero en ese momento vemos que Kyoko está con la mirada muy pero muy perdida. Y aún sigue sin creer que ella una vez más, se reencontró con su amigo de la infancia. Y ya luego de todo eso, vemos que Kyoko llega a su casa. Y en ese momento se mete a dar un baño. Pero mientras ella se estaba bañando, vemos que Kyoko recuerda su pequeña plática que tuvo con Fuyuma. Y en ese momento vemos que Kyoko está muy pero muy sonrojada por haber recordado a Fuyuma. Y ya al día siguiente vemos que mi compa menciona que ha pasado un día desde que él se reencontró otra vez con su amiga de la infancia. Pero vemos que afuera está lloviendo. Y aquí mi compa menciona que es muy agradable escuchar el sonido de la lluvia. Pero justamente en ese momento, Fuyuma ve por la ventana y se da cuenta que Kyoko está merodeando afuera de su casa. Y acá Fuyuma se pregunta a sí mismo si acaso Kyoko vino hasta aquí para poder visitarlo. Pero aquí Fuyuma se da cuenta que posiblemente Kyoko se siente un poco incómoda en encontrarse con su familia. Y vemos que Fuyuma recuerda que en el pasado Kyoko solía gritarle para que él saliera. Pero vemos que en ese momento, Fuyuma sale y se encuentra con Kyoko. Y le dice que ahora él tiene algo de tiempo. Y le pregunta si acaso ella quiere dar un pequeño paseo. Y vemos que Kyoko se pone muy pero muy feliz. Y le dice a Fuyuma que con mucho gusto irá a pasear con él. Y acá Fuyuma menciona que por alguna extraña razón, él se siente muy aliviado de poder ver a Kyoko una vez más. Y vemos que pasan unos minutos y mi compa Fuyuma menciona que es bueno salir con Kyoko otra vez. Pero lo malo es que ellos aún no han decidido a dónde ir. Pero acá mi compa Fuyuma se da cuenta de que Kyoko sigue muy pero muy preocupada. Y parece que tiene la guardia en alto. Y Fuyuma ve todo eso y piensa que tal vez Kyoko no quiere ir a un lugar con mucha gente. Y lo mejor sería ir a un lugar más reservado. Pero vemos que ambos llegan a un karaoke. Y ya dentro del karaoke, Fuyuma menciona que no tuvieron otra opción más que entrar a este lugar. Ya que estaba lloviendo demasiado fuerte. Pero en este momento podemos ver que Kyoko está muy pero muy nerviosa de estar en este lugar. Mientras Fuyuma recuerda que ellos solían venir al karaoke después de la escuela. Pero en este momento vemos que Kyoko tiene la mirada muy pero muy perdida. Y vemos que Fuyuma le pregunta si quiere cantar. Con lo que Kyoko muy dudosa pregunta cantar. Con lo que mi compa le dice que para eso ellos entraron en este lugar. Para poder cantar. Y Kyoko con una voz muy temerosa le dice que está bien. Pero en este momento Fuyuma se pregunta a sí mismo si todo está bien. Ya que Kyoko está actuando de una manera muy pero muy extraña. Y vemos que pasan unos minutos. Y aquí mi compa Fuyuma menciona que tal vez el karaoke no fue muy emocionante. Pero de todos modos, él cree que llegó la hora de hablar con Kyoko. Pero vemos que en este momento, Kyoko le pregunta a Fuyuma si está bien que ellos salgan. Y Fuyuma le pregunta a qué se refiere. Con lo que Kyoko le dice que ella también es una chica. Y ella pensó que sería malo salir con ella. Ya que tal vez la novia de Fuyuma se enoje. Y Kyoko menciona que ella no tiene novio. Y es por eso que está bien para ella. Pero vemos que en ese momento Fuyuma le dice. Pues no mi Siela. ¿Tú creías que si yo tuviera novia le sería infiel? Pues no. Aparte yo no tengo novia. Pero vemos que en ese momento Kyoko se empieza a burlar de Fuyuma. Y le dice que era más que obvio que él no tendría novia. Pero digamos que mi compa al escuchar todo eso. Le dice a Kyoko que fue muy grosero de su parte decir todo eso. Pero aún así él la perdona. Pero vemos que en ese momento Kyoko se disculpa por haber dicho eso. Mientras ella decía eso. La vemos que está con una gran sonrisa. Al enterarse que Fuyuma no tiene novia. Pero vemos que ella no fue la única que se emocionó. Ya que Fuyuma menciona que se sintió muy aliviado. Al saber que Kyoko estaba soltera. Y vemos que pasan unas horas. Y mi compa Fuyuma menciona que por fin él y Kyoko fueron capaces de hablar. Y eso está bien para él. Pero aún así mi compa menciona que Kyoko está demasiado cerca de él. Y acá vemos que Fuyuma menciona que ellos son amigos de la infancia. Pero aún así vemos que Fuyuma está muy pero muy nervioso. Y vemos que en ese momento Kyoko menciona que como ambos están solteros. Lo mejor que podrían hacer es reforzar la amistad. Pero vemos que en ese momento el teléfono suena. Y eso significa que el tiempo en el karaoke ya terminó. Y vemos que pasan unos minutos y ambos salen caminando por la calle. Mientras Fuyuma menciona que ha dejado de llover. Y Kyoko le dice lo mismo. Pero aún así después de todo eso. Fuyuma cree que Kyoko le quería decir algo. Cuando ellos estaban sentados en el karaoke. Y vemos que pasan unas horas. Y vemos la perspectiva de Kyoko para con Fuyuma. Y vemos unos paneles de cuando ellos estaban en secundaria. Y aquí Kyoko menciona que Fuyuma nunca fue bueno con las palabras. Pero aún así. Él siempre era sorprendentemente considerado con sus sentimientos. Incluso después de muchos años. Él sigue siendo la misma persona. Y en ese momento vemos que Kyoko se ve al espejo. Y menciona que ella se convirtió en ese monstruo. Era un monstruo sexy diría yo. Y vemos esa misma noche que Kyoko le siente muy mal consigo misma. Porque no puede creer que ella cambió tanto en estos años. Y si ella sigue de esa manera. Posiblemente ella nunca podría hablar con Fuyuma otra vez. Pero vemos que en ese momento. El celular de Kyoko empieza a sonar. Y nota que es un mensaje de Fuyuma. Porque resulta que después de la cita. Ambos intercambiaron números telefónicos. Pero vemos que Kyoko tiene mucho pero mucho miedo de ver ese mensaje. Pero en ese momento vemos que Kyoko pierde el miedo. Y lee el mensaje de Fuyuma que dice lo siguiente. Y vemos que Fuyuma menciona. Que se divirtió mucho el día de hoy. Y en ese mismo mensaje. Fuyuma le pregunta a Kyoko. Si ella estará libre el próximo fin de semana. Para poder salir a otro lado juntos. Y vemos que Kyoko al ver estos mensajes. No puede evitar llorar de la felicidad. Al saber que va a salir otra vez. Con su amigo de la infancia. Y vemos que pasa una semana. Y es viernes por la tarde. Y aquí Fuyuma menciona. Que Kyoko le dijo que ya está libre casi todos los días. Y fue por esa razón que Fuyuma le invitó. Aunque Fuyuma nunca ha tomado una copa de alcohol con Kyoko. Pero esta vez sería una buena oportunidad. Pero vemos que en ese momento Fuyuma menciona. Que no se puede distraer. Ya que si él no termina todo su trabajo. Él no se podrá ir a las 7 de la noche. Y finalmente cambiamos de escena. Y vemos que Kyoko está sentada. Al lado de una máquina expendedora. Y vemos que la hora de su teléfono. Son las 4 de la tarde con 48 minutos. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko llegó 2 horas y 12 minutos antes a la cita. Pero vemos que Kyoko está demasiado nerviosa. Por encontrarse una vez más con su amigo de la infancia. Y vemos que pasan unas horas. Y por fin llegó el momento de la cita. Y vemos que ambos entran a un bar. Pero vemos que Kyoko va al menú. Y menciona que ella no es muy buena con el alcohol. Con lo que mi compa Fuyuma le dice. Que está muy pero muy sorprendido. De las palabras de su amiga. Ya que él pensaba. Que Kyoko sirve una experta en todo esto. Pero vemos que Kyoko se disculpa. Por no cumplir las expectativas de Fuyuma. Pero acá mi compa le dice. Que no es necesario que ella se disculpe. Pero vemos que en ese momento. Kyoko se disculpa otra vez con Fuyuma. Y vemos que pasan unos minutos. Y vemos que Kyoko le quiere decir algo a Fuyuma. Pero vemos que no tiene el valor para decirlo. Con lo que Fuyuma se da cuenta de todo eso. Y le pregunta que es lo que pasa. Y con lo que Kyoko le dice. Que si ella termina borracha. Espera que Fuyuma se haga cargo de ella. Mientras vemos que el rostro de Kyoko está muy pero muy sorrojado. Pero digamos que Fuyuma es medio imbécil. Ya que no entendió la indirecta muy directa que Kyoko le dijo. Pero vemos que Fuyuma en ese momento menciona. Que Kyoko no tiene por qué preocuparse. Ya que si ella no termina su trago. Fácilmente él se lo puede tomar. Y finalmente vemos que pasa una hora. Y resulta que todo era cierto. Y vemos que Kyoko no soporta mucho el alcohol. Ya que la vemos que se quedó bien pero bien cuajada en el sillón del bar. Y ya luego de todo eso. Vemos que Fuyuma menciona. Que notó que Kyoko se la pasó muy bien. Pero aún así él piensa que su relación con Kyoko cambió en algo. Pero vemos al mismo tiempo que Fuyuma se pregunta a sí mismo. ¿Cómo fue que Kyoko terminó así? Tal vez le pasó algo a ella. Pero vemos que en ese momento. Fuyuma recapacita. Y menciona que no tiene por qué meterse en la vida. De Kyoko. Mientras vemos que Fuyuma. Está cargando a Kyoko. Y se dirige a su casa. Y vemos que pasan unos minutos. Y vemos que Fuyuma está cargando a Kyoko. Pero en ese momento una pareja aparece. Y ven que Fuyuma está cargando a Kyoko. Y vemos que estos mages. Empiezan a criticar a Kyoko. Solo porque tiene el cabello diferente. Y su manera de vestirse es demasiado extravagante. Y vemos que estos mages la catalogan. Como una mujer de la vida galante. Mientras Fuyuma escucha todo eso. Está que se aguanta el coraje. Y dice que es estúpido que se cae a la boca. Ya que él no es quien para jugar a las personas. Y luego de todo eso. Vemos que Fuyuma tiene un diálogo interno. Y menciona que tal vez Kyoko no fue la más lista de la escuela. Pero de todos modos. Fuyuma aún no sabe muchas cosas sobre Kyoko. Ya que a él se cuestiona. Si él podría ser llamado amigo de la infancia. Y vemos que Fuyuma se deprime un poco. Pero justamente en ese momento. Vemos que Kyoko se despierta. Y se siente muy feliz. De que Fuyuma la haya defendido. Y vemos que pasan unos minutos. Y Fuyuma sigue cargando a Kyoko. Pero vemos que en ese momento. Fuyuma quiere descansar un poco. Y sienta a Kyoko en una banca del parque. Pero vemos que Kyoko está despierta. Y se disculpa con Fuyuma. Porque seguramente ella es demasiado pesada. Pero vemos que Fuyuma se alegra al saber que Kyoko está despierta. Y Fuyuma le dice a Kyoko que no se preocupe. Y también le pregunta si ella está bien. Con lo que Kyoko le dice que sí, ella está bien. Y lo único que tiene es que está un poco mareada. Pero como Fuyuma es un verdadero caballero. Le dice a Kyoko que lo espere en este lugar. Mientras él busca algo de agua. Y vemos que pasan unos minutos. Y Fuyuma llega con el agua para Kyoko. Pero aún así Fuyuma le pregunta a Kyoko. Si ella puede caminar sola por su cuenta. Ya que su casa está demasiado cerca de aquí. Pero vemos que en ese momento. Vemos que Kyoko está demasiado nerviosa. Y tiene la cara toda roja. Y vemos que en ese momento. Kyoko le quiere decir algo a Fuyuma. Pero como está muy nerviosa. Solo la vemos que habla en voz baja. Y mi copa el depinado Foshasdor se da cuenta de todo eso. Y le pregunta a Kyoko que es lo que le está tratando de decir. Y vemos que en ese momento Kyoko le confiesa a Fuyuma. Que ella no se quiere ir a su casa. Y le pregunta a Fuyuma. Si se puede quedar a dormir con él. Ah perro hoy Fuyuma se convierte en hombre. Y aquí nos vamos al pasado. Cuando Fuyuma y Kyoko eran unos niños. Y vemos que Kyoko le grita a Fuyuma para que salga. Y aquí Fuyuma le pregunta a Kyoko que es lo que pasa. Con lo que Kyoko le dice que como están en vacaciones. Lo mejor sería si ellos van a la piscina. Y vemos que ambos van platicando. Sobre todo a las vacaciones. Y vemos que por fin llegaron a la piscina. Y vemos que Kyoko sin pensarlo se tira a la piscina. Mientras Fuyuma le dice que no se tira de ese modo. Ya que es demasiado peligroso. Y vemos que pasan unos años. Y Kyoko está con su uniforme de secundaria. Y la vemos que está toda emputada. Y vemos que mi compa le dice a Kyoko que la falta no le queda nada mal. Pero vemos que Kyoko sigue muy pero muy enojada. Ya que como ellos están en secundaria. Es obligatorio usar el uniforme. Pero vemos que Kyoko es muy lista. Y se pone un short debajo de la falda para sentirse más cómoda. Pero vemos que en ese momento. Fuyuma le dice a Kyoko que vea el lado positivo. Ya que la falda que Kyoko tiene puesta. La hace ver como una mujer. Pero vemos que Kyoko al escuchar todo eso. Se emperra más con mi compa. Y vemos que pasan unos minutos. Y ambos se van caminando para la escuela. Y aquí Kyoko le pregunta a Fuyuma. Que club va a elegir. Ya que ella está pensando en el club de baloncesto. O el de voleibol. Pero vemos que Fuyuma sigue siendo Fuyuma. Y este vato le dice que va a elegir el club. Que menos tiempo le quite. Con lo cual Kyoko al escuchar todo eso. Le dice a Fuyuma que es un aburrido. Y vemos que siguen pasando los años. Y vemos que está lloviendo. Y Fuyuma está caminando. Pero vemos que en ese momento llega Kyoko. Y le dice a Fuyuma que comparte su paraguas. Ya que ella olvidó el subio en su casa. Y ya luego de todo eso. Vemos que Kyoko le dice a Fuyuma. Que él debería sentir vergüenza. Por dejar debajo de la lluvia a su amiga de la infancia. Pero vemos que pasan unos minutos. Y Kyoko menciona que ellos eran universidades diferentes. Y ella no puede creer que ya pasó mucho tiempo. Y vemos que Fuyuma le dice lo mismo. Y ya luego de todo eso. Vemos que Kyoko menciona. Que hace mucho tiempo ella no come un postre. Que fue el mismo que vimos en el capítulo número 2. Y ya luego de todo eso Kyoko menciona. Que cuando ella se vaya a la universidad. No le va a quedar tiempo para disfrutar su postre. Así que ella va a aprovechar todo el tiempo que le queda. Pero Fuyuma le dice que es cero delicado. Y le dice que si ella come todo eso. Se pondrá gorda. Pero Kyoko le dice tranquilo mi compa. Ya que en la universidad. Kyoko menciona que se moverá mucho. Ya que ella tuvo una recomendación deportiva. Y regresamos al presente. Donde nos enfoca en una posada. Guiño guiño. Que casualmente estaba delante de ellos. Pero vemos que Fuyuma no sabe qué hacer respecto a todo eso. Mientras vemos que Kyoko ve fijamente a Fuyuma. Esperando una respuesta. Pero vemos en ese momento en la mente de Fuyuma. Donde menciona que Kyoko con el tiempo cambió mucho. Llegando al extremo de convertirse en una persona totalmente diferente. Pero vemos en lo más profundo de la mente de Fuyuma. Él pensaba que él terminaría abandonando a Kyoko. Pero él tuvo ese pensamiento cuando la vio otra vez. Pero vemos que en ese momento. Estos dos están tomados de la mano. Guiño guiño. Y ya al día siguiente ambos van caminando. Y aquí Fuyuma menciona que él no puede dejar a su amiga de la infancia otra vez sola. Pero como Fuyuma no está prestando atención. Vemos que él termina golpeando con un poste. Pero aún así la pregunta que se hace Fuyuma. Es por qué Kyoko aún sigue aquí con él. Mientras vemos que Kyoko está que se cae de la risa por el golpe que Fuyuma se dio. Y aquí ésta le pregunta a Fuyuma qué está haciendo. Con lo que mi compa le dice. Que no estuvo prestando atención a su alrededor. Y finalmente vemos que pasan unos días. Y vemos que Kyoko no puede dormir. Ya que son las 3 de la mañana. Y vemos que Kyoko no puede dormir. Ya que está un poco sentimental. Y en ese momento vemos que Kyoko menciona. Que tal vez tiene que cambiar de aires. Y vemos que sale a correr. Pero acá mi pregunta es. ¿Quién carajo suele correr a las 3 de la mañana? Entiendo que en la tierra de los Watashiwa. Sí pueden hacer eso. Pero acá en la TAN ya te navajean. Eso sí. No podemos llegar que Kyoko se ve muy bien con su ropa deportiva. Pero como Kyoko está fuera de forma. Vemos que se cansó solo por correr poco tiempo. Y aquí Kyoko menciona. Que ella solía correr en esa calle. Y ya luego de todo eso. Vemos que Kyoko desciende un poco. Para poder reflexionar sobre su vida. Y menciona que sus problemas. Siempre aparecen en su cabeza. Cada vez que se enfrenta a sí misma. Un pasado que no puede ser cambiado. Y aquí Kyoko menciona. Que en sus días de universidad. Ella no fue lo suficientemente fuerte. Y era muy estúpida. Y luego pasó lo que pasó. Ella intentó renunciar a todo esto. Pero vemos que sus padres se la llevaron a su casa. Y desde ese día. Algo cambió dentro de ella. Pero cuando se reencontró con su viejo amigo de la infancia. Ella se sintió muy bien. Ya que Fuyuma en ningún momento. Le preguntó nada sobre ella. Y eso le hizo sentir muy bien. Pero acá vemos que Kyoko menciona. Que su amor se hizo más grande. El día que ellos se tomaron de las manos. Guiño guiño. Y desde ese día. Kyoko sintió una gran calidez. Al estar junto con Fuyuma. Ya que desde hace mucho tiempo. Ella no sentía ese sentimiento de amor. Y vemos que Kyoko no sabe qué hacer. Ya que en verdad. Ella no quiere arruinar lo que tiene con Fuyuma. Y menciona que tiene que hablar con él. Para decirle sus sentimientos. Mientras vemos el amanecer. De un nuevo día. Y vemos que pasan unas horas. Y ese mismo día. Vemos a mi compa Fuyuma. Que está acostado en su cuarto. Y aún sigue procesando. Lo que pasó ese día. Ya que él y Kyoko. Terminarán practicando lucha libre. Y acá mi compa recordar todo eso. Se siente un poco confundido. Aparte. Desde que eso pasó. Kyoko no ha dado señales de vida. Mientras vemos que mi comadre. Está bien dormida en su cuarto. Y vemos que Kyoko sigue dormida. Y de la nada. Vemos que su teléfono celular. Empieza a sonar. Con lo cual mi comadre dice. Que se olvidó apagar su alarma número 10. Pero vemos en ese momento. Que se da cuenta. Que es un mensaje de mi compa. Donde le dice que está un poco aburrido. Y le pregunta si ella quiere salir con él. Con lo que mi comadre sin pensarlo. Se queda muy pero muy sorprendida. De ver ese mensaje. Pero ya. Luego de todo eso. Vemos que Kyoko lo hizo a mi compa. Que le dé 5 minutos para prepararse. Y vemos que Kyoko busca algo de ropa. Pero lamentablemente. No tiene ropa limpia. Y no sabe qué hacer. Pero después de unos minutos. Vemos que Kyoko llega con Fuyuma. Y mi compa se disculpa. Porque le avisó de la nada. Pero vemos en ese momento. Vemos que Kyoko llegó con un vestido tipo suéter muy bonito. Y le pregunta a Fuyuma. Como se ve. Con lo que mi compa está tirando baba. De ver a tremenda motomami en frente de él. Y este le dice que le gusta verla vestida de esa forma. Y vemos que Kyoko se pone muy pero muy feliz. De escuchar las palabras de mi compa. Y aquí Fuyuma le dice. Que no esperaba que ella tuviera ese tipo de ropa. Y aquí mi comadre le dice que la compró. Cuando ella estaba en la universidad. Pero la tenía guardada en su armario. Pero ya luego de todo eso. Vemos que ambos se van caminando. Preguntándose a dónde ir. Pero acá vemos que pasan unos minutos. Y vemos que ambos se van a un centro comercial llamado Reon. Y acá mi compa se pone muy nostálgico. Ya que desde hace mucho tiempo. Él no venía a este lugar. Con lo cual Kyoko le dice que ya también lleva mucho tiempo. Sin visitar este lugar. Pero ya luego del almuerzo. Acá mi compa le pregunta a Kyoko. Que vayan a dar un paseo por el centro comercial. Con lo cual Kyoko se pone muy feliz. Y acepta esta invitación. Pero ya luego de todo eso. Vemos que mi compa no puede creer. Que haya mucha gente en el centro comercial. Y dice que no conoce a nadie. Pero vemos en ese momento. Que mi compa recuerda que el mes pasado. Fue el cumpleaños de Kyoko. Y mi compa como es un verdadero caballero. Le dice a su amiga de la infancia. Que le va a comprar un regalo. Pero vemos que Kyoko es humilde. Y le dice que no puede aceptar. Aparte. Él pagó la comida. Con lo cual mi compa le dice que no se preocupe. Ya que fue él el que la invitó. Pero ya luego de todo eso. Vemos que ambos llegan a una tienda. Y aquí mi compa le pregunta si quiere una cartera. Pero acá mi compa se da cuenta. Que la tienda tiene el 50% de descuento. Y luego de ver un poco por toda la tienda. Vemos que Fuyuma le pregunta que clase de cartera le gusta a Kyoko. Y aquí mi compa le dice que le gustan las carteras largas. Ya que son fáciles de usar. Y le gustaría una de color rojo. Y vemos que pasan unos minutos. Y finalmente mi compa encuentra una cartera. Pero Kyoko le dice que está muy hermosa. Pero el precio está algo elevado. Con lo cual mi compa le dice. Que no se agüite mi hija. Que aquí lo que sobra es billete. Y esto mi compa lo dijo. Porque recordó que la tienda estaba en oferta. Pero cuando él llegó a pagar el regalo. Se dio cuenta que el descuento no aplicaba en esa cartera. Y vemos que mi compa está todo resignado. Ya que él prometió el regalo. Y con todo el odio de su billetera. Le entregó el regalo a su mejor amiga. Y vemos que mi comadre está muy pero muy feliz. De recibir este regalo de Fuyuma. Y vemos que mi compa está muy feliz también. De ver a Kyoko de ese modo. Y ya luego de eso vemos que Kyoko. Quiere pasar sus cosas a su nueva cartera. Pero cuando pasó sus cosas. Vemos que no tiene mucho dinero. Pero acá mi compa todo culero. Dice que tiene una bonita cartera. Pero está demasiado vacía. Y vemos que pasan unas horas. Y la cita llegó a su fin. Y acá mi compa el Fuyuma dice. Que fue un día muy pero muy divertido. Y aquí mi comadre le dice. Que el día pasó demasiado rápido. Ya en el auto vemos que Kyoko está recordando. Todo lo que pasó con Fuyuma. Pero aún así la vemos que tiene la mirada. Demasiado triste. Y en ese momento vemos que Kyoko le pregunta a Fuyuma. Si mañana él tendrá que ir al trabajo. Y acá mi compa le dice. Que desgraciadamente sí. Él tiene que ir. Y aquí Kyoko le dice. Que es un trabajo muy exigente el que tiene él. Y acá mi compa le dice. Que no existe el trabajo muy fácil. Pero acá mi compa se da cuenta de que Kyoko. Está actuando demasiado raro. Y ya luego de unos minutos. Vemos que llegan a la casa de Kyoko. Y aquí mi compa le agradece una vez más. Por salir con él. Pero vemos en ese momento. Que mi comadre Kyoko le planta tremendo beso a mi compa. Y le dice que ella también. Se divirtió de pasar el tiempo con él. Y acá mi compa en la pendeja. Le dice que él no la pasó igual. Y en ese momento vemos que mi compa. Le mete el gaita del acelerador. Y se va de la casa de Kyoko. Y Kyoko al ver todo eso. Pone una cara muy pero muy triste. Ya que sabe que Fuyuma. No la ve con otros ojos. Pero ya minutos después. Vemos que mi compa ve por el retrovisor. Y dice que a pesar de todo lo que acaba de pasar. Kyoko lo quiere seguir viendo. Y vemos en ese momento. Que mi compa se va de reversa. Hasta donde está la casa de Kyoko otra vez. Ya que él dice que no puede dejarla de esa manera. Y mi comadre se queda muy pero muy sorprendida de ver todo eso. Ya que a mi compa el Fuyuma le pregunta a ella. Si se quiere subir al auto otra vez. Y acá nos vamos un poco al pasado. A la época donde ambos eran estudiantes. Y uno de los compas de Fuyuma. Le dice que él tiene demasiada suerte. De tener como amiga de la infancia a Kyoko. Ya que son las chicas más hermosas de toda la escuela. Y este le pregunta si acaso ella tiene novio. Y mi compa muy enojado. Le dice que él no sabe de esas cosas. Con lo cual su compa se enoja. Y le pide que muestre más interés en Kyoko. Ya que él podría perder su oportunidad con ella. Y Fuyuma al escuchar todo eso. Se pregunta por qué tienen que hablar sobre eso. Y acá mi compa menciona. Que ellos se conocen desde niños. Y siempre fueron amigos de la infancia. Y es por esa razón. Que él no tiene sentimientos por ella. Y acá mi compa como es un verdadero caballero. Menciona todas las cualidades que tiene Kyoko. Ya que es una persona muy alegre. Y el aura que desprende es muy radiante. Y seguramente ella va a encontrar a alguien. Que le dé una buena vida. Con lo cual su compa le dice que no sea cínico. Y en ese momento regresamos al presente. Y vemos que Fuyuma y Kyoko se están dando un abrazo. Mientras mi compa piensa en todo lo que pasó antes en la escuela. Ya al día siguiente. Vemos como ambos se preparan para irse al gimnasio. Y vemos como Kyoko se despide de mi compa. Y le da otro beso. Ya luego de eso. Vemos que Kyoko le agradece a mi compa. Por dejarla cerca de su casa. Y le desea un buen día en el trabajo. Y acá mi compa le desea. Que tenga un buen camino a su casa. Y ya luego de todo eso. Vemos como Kyoko le dice adiós a Fuyuma. Mientras en su cabeza. Menciona que desde mucho tiempo. Ella no dormía toda la noche. Y acá mi comadre menciona que al estar con Fuyuma. Ella se siente muy pero muy segura. Pero lo único malo es que se quedó sin dinero. Y así ella no podrá salir con Fuyuma otra vez. Pero vemos en ese momento. Que mi comadre Kyoko ve un cartel de se busca empleado. Y sin dudarlo. Ella entra a la tienda. Y acá vemos que pasan unas semanas. Y vemos que Kyoko empezó a trabajar en un 7-11. Pero el único horario que pude encontrar. Fue el turno nocturno. Pero acá ella menciona que está acostumbrada a no dormir. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos que Kyoko ve el reloj. Y menciona que es la hora de la salida de los obreros. Y vemos en chinga a Kyoko atendiendo a todos. Pero vemos que pasan unas horas. Y vemos que Kyoko está arreglando unas carretas. Y en ese momento vemos que mi compa el Fuyuma llega para ver a su mejor amiga. Y acá vemos que mi compa le pregunta a Kyoko. Si acaso ella ya va a terminar su turno. Con lo que Kyoko le dice que va a terminar dentro de 15 minutos. Y acá mi compa le dice que la va a esperar. Ya luego de eso. Vemos que Fuyuma menciona que trabajar en el turno nocturno. Debe ser muy pero muy agotador. Pero acá mi comadre le dice que ella siempre trasnocha. Así que es fácil para ella. Aparte el pago es muy alto. Y le será algo útil. Pero en ese momento vemos que está saliendo el sol. Y mi compa dice que ver el cielo a esta hora. Es muy relajante. Ya que él no tiene más palabras para explicar todo eso. Ya que vemos que mi compa menciona. Que actualmente a él no le van bien las cosas. Pero al ver el cielo de esta forma. Se le olvida todo ese sentimiento de enojo. Con lo cual Kyoko le dice que a veces. Él se siente de la misma manera. Y acá mi compa le dice que normalmente. Él no se levanta a esta hora. Pero esta vez lo hizo. Porque quería ver como le estaba yendo a ella. Y Kyoko al escuchar todo eso. Le desea una buena suerte a Fuyuma en su trabajo. Y acá mi compa le desea lo mismo. Y vemos que pasan unas semanas. Y finalmente Kyoko recibió su primer pago. Y acá Kyoko está muy pero muy feliz. Y dice que ese dinero es para medio mes. Pero como ella nunca tuvo un trabajo. Cree que es demasiado dinero para ella. Pero en ese momento vemos que Kyoko tiene una gran idea. Y es comprar un regalo para mi compa Fuyuma como agradecimiento. Y vemos como Kyoko se va en chinga en la moto de su abuela. Y vemos que pasan unos minutos. Y vemos que Kyoko llega al centro comercial. Y aquí mi comadre se pregunta a sí misma. Que debería de comprar como regalo para Fuyuma. Ya que el regalo que él le dio es algo caro. Ya después de ver muchas opciones. Como una mochila o una corbata. Vemos que la encargada de la tienda. Le pregunta si acaso ella está buscando algo. Con lo que Kyoko muy asustada. Le dice que está buscando un regalo. Y acá la encargada le pregunta. Si es un regalo para su novio. Y vemos que Kyoko se pone muy pero muy nerviosa. Y le dice a la encargada de la tienda. Que ellos son solo amigos. Y acá la encargada le dice que entiende todo eso. Ya que ellos tienen muchos artículos en esta tienda. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos que mi comadre de la Kyoko está algo estresada. Ya que no sabe que elegir como regalo para Fuyuma. Y acá nos vamos un poco al pasado. Porque resulta que antes Kyoko no tenía problemas. En elegir algún regalo para Fuyuma. Ya que ella le solía dar una bolsa llena de dulces. Y vemos que la encargada sigue sugiriendo cosas. Y en ese momento vemos que Kyoko levanta la mirada. Y encuentra el regalo perfecto. Y vemos que pasan unas horas. Y vemos que mi compa está junto con Kyoko. Y acá mi compa el Fuyuma está muy pero muy feliz. Porque es la primera vez que ella lo invitó a comer. Pero acá mi compa le dice que hizo todo eso. Porque le quería dar algo. Y vemos que Kyoko saca un regalo como agradecimiento. Y acá mi compa le dice que no tenía por qué hacer todo eso. Y vemos que pasan unos minutos. Y acá mi compa abre el regalo. Y ve que es un tarjetero. Pero digamos que acá mi compa el Fuyuma se dio cuenta de algo. Ya que es de la misma marca. De la cartera que él le dio a Kyoko. Y este le pregunta si acaso no le salió muy caro el regalo. Pero acá Kyoko le dice que no se preocupe por eso. Ya que el tarjetero es demasiado pequeño en comparación. De la cartera que él le regaló. Pero aún así vemos que mi compa está muy pero muy feliz por este regalo. Y le da las gracias a Kyoko. Y acá mi compa al escuchar todo eso. Se pone muy pero muy feliz. Pero vemos en ese momento. Que mi compa menciona que ellos están usando carteras similares en la marca. Pero acá mi compa recuerda que en el pasado. Cuando ellos eran estudiantes. Solían hacer lo mismo. Ya que ambos tenían el mismo estuche de lápices. Y sus compañeros lo molestaban por tener cosas iguales. Y los llamaban los tortolitos. Y acá mi comadre no pierde el tiempo. Y menciona que en ese entonces era algo vergonzoso para ella. Pero en el tiempo actual. A ella se le hace muy feliz compartir algo con Fuyuma. Y Fuyuma se queda muy pero muy sorprendido de escuchar esa respuesta. Y responde a que a él le gusta que Kyoko diga cosas lindas. Y vemos que Kyoko se pone muy pero muy feliz. De escuchar lo que Fuyuma acaba de decir. Y vemos que pasan unos meses. Y acá mi compa le avisa a su madre. Que terminó de bañarse. Pero también le dice que mañana por la noche. Él va a salir. Y su madre le pregunta a dónde va a ir. Con lo cual mi compa le dice. Que vaya a los mismos lugares que frecuenta. Como el karaoke y cosas de esas. Pero en ese momento vemos que mi compa está viendo departamentos en su celular. Pero después de unas horas. Él se va al trabajo. Ya después de eso se encuentra con Kyoko. Y ambos se van al gym a practicar su sparring. Pero ya después de unas horas. Ambos van en el auto. Y vemos que mi compa le pregunta algo a Kyoko. Con lo que Kyoko le pregunta qué es lo que pasa. Y acá mi compa menciona. Que ahora él está viviendo con sus padres. Pero cuando él se queda a dormir en la casa de Kyoko. Es muy difícil decirle a ellos. Donde él estaba. Ya que él no tiene libertad para hacer todo lo suyo. Y acá mi compa al escuchar todo eso. Se disculpa con Fuyuma. Por invirtarlo demasiadas veces en su casa. Ya que eso causó el problema. Pero acá mi compa dice que no se refería a eso. Ya que él ha estado investigando. Algunas cosas. Aparte ellos se llevan muy bien. Pero Kyoko al escuchar todo eso. No sabe lo que Fuyuma le quiere decir. Y acá mi compa le pregunta a Kyoko. Si él alquilara un departamento. Ella aceptaría vivir con él. Ya en la casa de Kyoko. Vemos que ella aún sigue procesando. Lo que pasó hace unas horas. Ya que ella le preguntó a Fuyuma. Que si ella se quiere ir a vivir con él. Y Kyoko le pregunta una vez más. Si acaso él está seguro con todo eso. Ya que ella no sabe hacer nada por sí sola. Con lo cual mi compa le dice que si no es con ella. Con quien más él se mudaría. Y mi compa le dice que en cualquier momento. Ellos irán a ver departamentos. Con lo que Kyoko asiente. Pero ya en el presente. Vemos que Kyoko está muy pero muy feliz. Por la propuesta de Fuyuma. Pero digamos que hay algo que le inquieta a mi comadre. Ya que tiene miedo de que Fuyuma. Se entere sobre su pasado. Y así él pierda el interés por ella. Pero para calmarse un poco. Vemos que Kyoko sale a caminar para despejar su mente. Pero mientras ella va caminando. Se encontró con dos niños. Y acá nos damos cuenta que esos niños. Están jugando a la casita. Y vemos que esta niña. Prepara una tortilla de arroz hecha con tierra. Y Kyoko al ver todo eso. Tiene una gran idea. Y dice que la tortilla de arroz es fácil de hacerla. Y vemos que ella se va a la tienda. Para comprar todo lo necesario. Y vemos que Kyoko empieza a cocinar. Pero lamentablemente olvidó engrasar el sartén. Y lamentablemente la tortilla se terminó quemando. Con lo cual Kyoko menciona. Que ella va a seguir practicando. Y así Fuyuma. La felicite por su arduo trabajo. Pero vemos esa misma noche. Un recuerdo del pasado de Kyoko. Donde parece que ella está en una especie de fiesta. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko se despierta muy pero muy alterada. Y sin pensarlo le manda un mensaje a Fuyuma. Y le pregunta si se pueden ver esta noche. Con lo cual mi compa le dice que sí. Ya que mañana él tiene el día libre. Ya en la noche vemos que Fuyuma llega al punto de encuentro. Y Kyoko sin dudarlo. Lo abraza muy fuertemente. Con lo cual mi compa se queda muy pero muy confundido. Y le pregunta que es lo que pasa. Pero acá vemos que Kyoko se disculpa con Fuyuma. Y menciona que ella es demasiado débil. Y le pide a Fuyuma que no la odie. Ya en la noche vemos que ambos se quedan en un hotel. Y Fuyuma nota que Kyoko se quedó profundamente dormida. Y esta caricia a la cabeza de Kyoko. Y le dice que por nada del mundo. Él la odiaría. Y vemos como le desea una buena noche. Pero ya al día siguiente. Vemos que mi compa notó que le tocaron la nalga. Y vemos que Kyoko ya está despierta. Y le da los buenos días a Fuyuma. Ya luego de eso. Vemos que Kyoko se disculpa por lo que pasó ayer. Ya que ella tuvo un sueño demasiado horrible. Y pensó que fue real. Pero por el momento ella está muy bien. Y Kyoko le dice que desde hace mucho tiempo. Ella no tenía ese tipo de sueños. Pero vemos que mi compa le dice a Kyoko. Que el día de hoy. Ellos van a ir a ver los departamentos. Y vemos que pasan unas horas. Y vemos que ambos van a ver algunos departamentos. Pero ya después de todo eso. Vemos que ambos se van a una cafetería. Y acá mi compa menciona que el último lugar que vieron. Fue el mejor. Con lo que Kyoko le dice que ella piensa lo mismo. Ya que ella se puso muy pero muy feliz. De ver todos los departamentos. En los cuales ellos podrían vivir. Y eso hace que ella se emocione demasiado. Pero vemos en ese momento. Que mi compa dice. Que él no quería decir una frase cursa en ese momento. Pero aún así mi compa menciona que a partir de hoy. Él quiere que Kyoko sea capaz de tener buenos sueños. Y para lograr todo eso. Tendrá que hacer un montón de recuerdos juntos. Y Kyoko al escuchar todo eso. Se queda en estado de shock. Pero unos momentos después. Vemos que se pone muy pero muy feliz. Por las palabras que Fuyuma le acaba de decir. Y vemos que pasan unas horas. Y vemos que Kyoko llega a su casa. Y no puede ocultar la gran felicidad que tiene. De irse a vivir con Fuyuma. Pero cuando ella abrió la puerta de su cuarto. Se encontró que estaba toda puerca. Y Kyoko al ver todo eso. Menciona que antes de mudarse con Fuyuma. Ella tiene que ser un poco más limpia. Y vemos que empieza a ordenar su cuarto. Pero vemos que cuando ella empezó a limpiar. Se encontró con cosas que creía que ella había perdido. Pero en ese momento vemos que Kyoko encontró algo de su pasado. Y acá nos damos cuenta que es un portatazas. De su último día. Antes de irse a la universidad. Y vemos el último día de Fuyuma con Kyoko. Antes de que ambos se fueran por sus caminos a las universidades. Con lo que Kyoko le pide que no se preocupe. Ya que ella siempre logra hacer todo lo que se propone. Pero antes de separarse. Kyoko le pide a Fuyuma que le escriba un mensaje de inspiración. Como regalo por entrar a la universidad. Pero como ella no tenía un papel. Decidieron usar un portatazas. Y vemos que lo que mi compa escribió en el portatazas. Fue este mensaje. De da lo mejor de ti. Y Kyoko al ver todo esto. Reflexiona un poco. Y menciona que esta vez. Ella va a dar lo mejor de sí misma. Para no arruinar todo esto. Y finalmente llegó el día de la mudanza. Y vemos que Kyoko está muy pero muy emocionada. Ya que dentro de poco. Fuyuma vendrá a buscarla. Y en ese momento vemos que mi compa llega a la casa de Kyoko. Y le manda un mensaje para avisarle que ella está fuera de su casa. Pero en ese momento vemos que alguien reconoce a Fuyuma. Y vemos que es una pareja de ancianos. Que son vecinos de Kyoko. Y acá nos damos cuenta que Fuyuma también lo reconoce. Y dice que ha pasado mucho tiempo. Desde que lo vieron la última vez. Y vemos que estos ancianos. Ya saben que él y Kyoko se van a mudar juntos. Y acá nos damos cuenta que mi compa está muy pero muy nervioso. Ya que la gente ya está hablando sobre eso. Pero vemos que esta pareja de ancianos menciona. Que se siente muy pero muy felices por Kyoko. Ya que se va a mudar con él. Ya que Kyoko ha pasado por muchas cosas. Y acá esta señora menciona. Que Kyoko fue maltratada por un grupo de estudiantes. De último año de universidad. Y mi compa al escuchar todo eso. Se quedó en estado de shock. Acá la señora menciona. Que fue muy grave este asunto. Que hasta restos huyeron. Y es por eso que la pequeña Kyoko. Tiene miedo de salir de la casa. Ella sola. Pero en ese momento nos damos cuenta. Que Kyoko escuchó todo eso. Y vemos que su rostro. Se llenó de miedo. Ya que ella no quería que Fuyuma. Se enterara de su pasado. Pero en ese momento vemos que los ancianos. Se dieron cuenta que tal vez. Fuyuma no sabía nada de eso. Y acá mi compa dice que Kyoko está trabajando muy duro. Para cambiar poco a poco cada día. Ya que él sabe que Kyoko es muy fuerte. Y aquí Fuyuma menciona. Que él va a apoyar a Kyoko en cada momento. Ya que después de todo. Ella es su querida amiga de la infancia. Y Kyoko al escuchar todo eso. Se quedó muy pero muy impactada. Pero ya luego de todo eso. Vemos que mi compa menciona que Kyoko. Siempre fue de las chicas muy fuertes. Que se levantan después de caer. Con lo que estos ancianos. Mencionan que es verdad. Ya luego de eso vemos que estos ancianos se van. Pero antes le decían a los dos. Que tengan una buena suerte. En su nueva vida. Y en ese momento vemos que mi compa le grita a Kyoko. Que si ya está lista. Ya que si ellos se tardan demasiado. No les va a dar tiempo de desempacar sus cosas. Pero vemos en ese momento. Vemos que Kyoko se limpia sus lágrimas de su rostro. Y con una gran y linda sonrisa. Se disculpa con Fuyuma. Por haberse atardado mucho. Y vemos en esta ocasión. Podemos ver el punto de vista de su infancia. Sobre cuando ambos iban a la casa del otro. Para salir a jugar. Solo que esta vez. Es para irse a vivir juntos. Y empezar una nueva vida. Y empezamos este capítulo. Con el primer día de mi compa junto con Kyoko viviendo juntos. Donde vemos a mi compa el Fuyuma. Despedirse de la comadre Kyoko. Ya que él se tiene que ir a trabajar. Con lo que mi comadre le desea. Que tenga un gran día en su trabajo. Y ya luego de todo eso. Vemos que mi comadre Kyoko menciona. Que después de tanto tiempo finalmente. Terminaron de desempacar sus cosas. Y vemos que Kyoko se tira en el suelo. Para ver algo de televisión. Pero en ese momento vemos que Kyoko grita. Ya que se dio cuenta que mientras Fuyama está trabajando. Ella está de floja en la casa sin hacer nada. Diciéndose a sí misma. Que es una vaga. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko se da la misión. De cocinarle algo a mi compa Fuyuma. Cuando él regrese del trabajo. Y acá Kyoko nos dice que tal vez en el pasado. Ella no era muy femenina. Pero de igual manera. Ella estaba preparada para este día. Y vemos que pasan unos minutos. Y vemos que Kyoko se va en chinga. En la moto de su abuela. Directo a la tienda. Para comprar algunos ingredientes. Ya que su refrigerador. Está completamente vacío. Pero después de unas horas. Vemos que mi compa llegó a su casa. Y menciona que el día de hoy. Fue un día demasiado pesado. Pero en ese momento. Mi compa se da cuenta. Que Kyoko se tiraba en el suelo. Y este está todo ahuevado. Y le pregunta a su morra. Que le pasó. Pero vemos en ese momento. Que mi comadre le dice a mi compa el Fuyuma. Que ella se equivocó con la receta. E hizo un completo cagadero. Supuestamente esa madre. Es cierto cocido. Pero vemos que esa madre. Está de color morado. Y en ese momento. Vemos que Kyoko toma sus cosas. Y dice que ella es una completa inútil. Y es por esa razón. Que ella va a regresar a la casa de sus padres. Mientras mi compa el Fuyuma. Le pide que se detenga. Ya luego de eso. Vemos que mi compa toma la decisión. De probar la comida de Kyoko. Pero digamos que acá lo sorprendente. Es que mi compa le dice. Que a pesar que su aspecto de la comida. Este toda chamuscada. No tiene un mal sabor. Es más. El arroz le da ese toque. Y acompañado de una buena cerveza. Es más que suficiente. Y vemos que Kyoko lo escuchar todo eso. Se pone muy feliz. Porque después de todo. No la cago del todo. Pero ya. Luego de eso. Vemos que Kyoko le permite a mi compa. Que ella va a practicar en su cocina. Así que le pide a mi compa. Que él no se rinda con ella. Con lo cual mi compa el Fuyuma le dice. Que no se preocupe por eso. Y vemos que pasan unos días. Y vemos que Kyoko está en su trabajo. Pero acá ella se pregunta a sí misma. Si a esta hora. Fuyuma debería estar durmiendo. Con lo cual Kyoko se pone algo triste. Ya que ella tiene que trabajar. Cuatro turnos seguidos en su horario nocturno. Lo que significa. Que no podrá ver por mucho tiempo. A mi compa Fuyuma. Ya que como ambos tienen un horario muy diferente. Solo se ven por unos minutos en la mañana. Y en la noche. Y ya. Luego de todo eso. Vemos que Kyoko reflexiona. Si apuntarse ella al turno nocturno. Fue una gran idea. Ya que le sale demasiado caro. Ya que a pesar de que ella viva junto con Fuyuma. Digamos que se siente un poquito sola. Pero en ese momento. Vemos que Kyoko recuerda. Que ella está trabajando. Y termina de atender a un cliente. Ya. Luego de todo eso. Vemos que mi comadre menciona. Que debería soportar un poco más. El turno nocturno. Ya que la pagas demasiado buena. Y con ese dinero. Le servirá para ella y para Fuyuma. Pero ya. Al día siguiente. Vemos que Kyoko llega a su casa. Pero vemos que esta se está cagando de sueño. Pero vemos en ese momento. Que la comadre de la Kyoko. Le da los buenos días a mi compa. Y vemos que este le da bienvenida. Pero ya. Luego de todo eso. Vemos que Kyoko menciona. Que tiene que desayunar algo. Pero acá. Ella se da cuenta. Que Fuyuma. Le hizo el desayuno. Aunque mi compa le dice. Que él no es muy bueno cocinando. Pero él hizo su mejor intento. Para que Kyoko. Se sienta a gusto al lado de él. Y acá vemos que mi compa menciona. Que él debería hacer este tipo de cosas. De vez en cuando. Aunque él no sepa hacerlas. Él no quiere dejarle todo el trabajo a Kyoko. Y acá mi comadre al ver todo eso. Le agradece a mi compa. Mientras este se despide. Ya que él se tiene que ir al trabajo. Y ya. Luego de todo eso. Vemos que Kyoko está muy feliz. De saber que ella puede confiar en Fuyuma. Pero aún así. Ella menciona. Que se tiene que preparar para la noche. Y así recibir a Fuyuma. Y vemos que pasa un día. Y vemos que Kyoko apenas se está despertando. Y acá nos cuentan que esta vez. Kyoko durmió menos horas. De lo que está acostumbrada. Ya que debido a sus turnos nocturnos. Que fueron seguidos. Finalmente han terminado. Y después de que mi compa salga del trabajo. Finalmente Kyoko estará esperándolo en casa. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko nos cuenta un poco de su plan. Ya que si ella duerme demasiado. Ella será capaz de no dormir en la noche. Lo que significa. Que su horario será igual al de Fuyuma. Y así podrán estar juntos por más tiempo. Y es por esa razón. Que Kyoko durmió de más. Según ella. Esto es un plan inteligente. Y ya. Luego de todo eso. Vemos que Kyoko está almorzando una buena Maruchan. Pero aún así vemos que ella al comer. Está viendo el reloj. Para esperar cuantas horas faltan. Para que Fuyuma regrese a casa. Y vemos que siguen pasando las horas. Y Kyoko trata de distraerse. Doblando algo de ropa. Mientras sigue viendo la hora. Y finalmente ella ver a atardecer. Y luego de unas horas. Vemos que mi compa Fuyuma. Está muy pero muy preocupado. Ya que salió demasiado tarde del trabajo. Y vemos que mi compa. Está a punto de abrir la puerta. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko la abre. Ya que está esperando a mi compa. Pero cuando Kyoko abre la puerta. Vemos que sus ojos están en forma de corazón. Y solo los puercos sabemos. Como va a terminar todo eso. Y vemos en ese momento. Como Kyoko termina jalando a mi compa el brazo. Y acá el narrador nos dice. Que el departamento cambió. A la guarida de una bestia. Que está demasiado hambrienta. Y vemos que pasan unas horas. Y finalmente ella amaneció. Y acá mi compa dice que después de tanto tiempo. Ellos tienen un día libre juntos. Y acá mi compa le pregunta a Kyoko. Si quiere ir ella a un lugar. Con lo que Kyoko sin pensarlo. Le dice que es una gran idea. Pero en ese momento vemos que mi compa le dice. Que tienen que hacer algo de turismo por la zona. Pero digamos que no pierden el tiempo. Ya que mi compa aún quiere seguir. Acostado en la cama junto con Kyoko. Y por fin vemos que pasan unas horas. Y vemos a nuestra pareja ir en camino por carretera. Con lo cual mi compa menciona. Que fue una gran suerte que ellos se levantaran antes del mediodía. Con lo cual Kyoko le dice. Que por fin después de tanto tiempo. Ellos tienen un día libre para estar juntos. Ya luego de eso. Vemos que mi compa el Fuyuma menciona. Que perdieron demasiado tiempo en subirse al carro. Ya que ellos no tienen un lugar a donde ir. Pero ya luego de todo eso. Vemos que mi compa menciona. Que irán un poco por la carretera. A ver que encuentran. Con lo que Kyoko le dice. Que eso suena muy divertido. Y acá mi compa menciona. Que le gustaría encontrar un restaurante. O algo parecido por la carretera. Con lo cual Kyoko al escuchar todo eso. Menciona que es una idea muy genial. Pero vemos que pasan unas horas. Y desgraciadamente Fuyuma junto con Kyoko. No encontraron nada por la carretera. Y vemos que mi compa hasta que se caga del hambre. Pero aún así vemos que Fuyuma. Trata de ver el lado positivo a las cosas. Y dice que desde hace mucho tiempo. No miraba las montañas. Aparte. Ellos también pueden disfrutar de las vistas. Pero vemos en ese momento. Que empieza a llover. Y eso significa. Que no pueden ver los paisajes de las montañas. Pero minutos después. Vemos que Kyoko ve a una tienda. Y mi compa dice que tienen que entrar. Y vemos que pasan unos minutos. Y vemos que ambos terminan comprando comida. En una tienda de conveniencia. Con lo cual mi compa Fuyuma se disculpa con Kyoko. Ya que seguramente este día fue demasiado asqueroso. Pero acá nos damos cuenta que fue todo lo contrario. Ya que Kyoko le dice. Que ella se divirtió mucho. Con lo cual mi compa se queda muy pero muy sorprendido. Y al mismo tiempo vemos que Kyoko menciona. Que ella disfruta escuchar el sonido de la lluvia. Pero ya luego de todo eso. Vemos que Kyoko recuerda que en el pasado. Ellos solían subir a las montañas. Con lo cual mi compa le dice que recuerda todo eso. Y también recuerda los sermones de sus padres. Por llegar tarde a sus casas. Con lo que mi compa le dice que tal vez perderse un poco después de todo. No fue una mala idea. Pero aún así vemos que Fuyuma le dice. Que como están en este lugar. Sería una muy buena idea ir a explorar. Ya que como ellos son adultos. Ya no tienen toque de queda. Con lo cual Kyoko se queda muy animada. Y le dice que es una buena idea. Y vemos que pasan unos minutos. Y vemos que Kyoko menciona. Que ellos terminarán muy adentro de las montañas. Y mi compa al escuchar todo eso. Menciona que la lluvia no parece que vaya a parar. Y le pregunta a Kyoko. Si acaso ellos deben regresar a casa. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko logra ver algo a lo lejos. Y Fuyuma nota que es un puesto de carretera. Y como ellos están cerca de ese lugar. Deciden visitarlo antes de irse. Pero cuando ellos entraron. Se dieron cuenta que en ese puesto solo venden pepinos. Y el mexijis también lo venden. Pero aún así vemos que Kyoko dice que es normal. Ya que ese puesto. Posiblemente es de algún agricultor de la zona. Y ya luego de eso. Vemos que mi compa no quiere comer nada de eso. Y decide ir a buscar algo más de comer. Mientras vemos que Kyoko camina detrás de él. Y al mismo tiempo vemos que el cabello de Kyoko. Está todo esponjado debido a la humedad. Y vemos que pasan unos minutos. Y vemos que ambos logran encontrar un baño de pies. Con lo cual mi compa se pregunta a sí mismo. Si acaso hay unas aguas termales cerca de acá. Y vemos como ambos se meten. Y dicen que es demasiado refrescante. Pero vemos en ese momento. Que mi compa el Fujima se da cuenta. Que el edificio de al lado es un hotel. Pero acá Kyoko se da cuenta. Que la tienda donde ellos están metidos. Parece que está conectada al hotel. Por unas aguas termales que son subterráneas. Con lo cual mi compa le dice a Kyoko. Que esta noche ellos la van a pasar en el hotel. Y vemos que Kyoko se pone muy pero muy nerviosa. Y dice que a ella le parece la idea. Pero acá lo único malo. Es que no tienen una reservación. Pero así vemos que mi compa. Logra conseguir una habitación para ellos dos. Pero ya luego de todo eso. Vemos a Fujima junto con Kyoko. Entrar al cuarto. Y ambos dicen que les trae muchos recuerdos. Al ver este tipo de habitación. Y acá Kyoko menciona. Que se siente muy relajante. Con la sensación de la lluvia. Pero vemos en ese momento. Que mi compa Fujima menciona. Que es una tradición. Hacer algo en este cuarto. Con lo cual Kyoko se pone muy pero muy nerviosa. Y le pregunta que deberían de hacer ahora. Pero resulta que mi compa estaba hablando. De ponerse los yucatas del hotel. Para así estar más cómodos. Y vemos que Kyoko se ríe de una forma muy pero muy nerviosa. Ya que ella estaba esperando. El acomodón de tripas que Fujima le iba a dar. Y ya luego de eso. Vemos que ambos se dieron un gran abrazo. Guiño guiño. Y vemos que pasan unos minutos. Y vemos que ambos se meten a las aguas termales. Y Kyoko dice que valió la pena. El viaje tan largo que hicieron. Y vemos que mi compa le da la razón. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko se da cuenta de algo. Y es que su tinte de su cabello. Se está descolorando. Debido al shampoo de las aguas termales. Ya que la espuma se volvió de color rosa. Pero ya luego de todo eso. Vemos que Kyoko menciona que tiene que ir a la peluquería. Lo más antes posible. Para que le retoquen el tinte. Y aquí mi compa el Fuyuma le pregunta. Si acaso no es muy molesto andar pintándolo a cada rato. Y no sería más fácil tenerlo como estaba antes. Con lo cual Kyoko le cuenta. Que ya tiene el pelo de esa forma. Junto con los piercings. Para verse un poco más fuerte. Y finalmente Fuyuma entiende por qué Kyoko. Se vestía de esa forma. Cuando él la volvió a ver. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko le recuerda a Fuyuma. Que él hizo algo similar en la secundaria. Ya que él. Se peinaba el pelo de puntas. Con lo cual mi compa le pide que no saque ese tema. Pero ya luego de todo eso. Vemos que Fuyuma le revela a Kyoko. Que él se hizo la permanente cuando estaba en la universidad. Y vemos que Kyoko se pone muy pero muy emocionada. Al escuchar todo eso. Y le pide a mi compa el Fuyuma. Que le muestre una foto. Pero vemos que mi compa no quiere enseñársela. Y la foto tampoco. Ya que Kyoko se podría volar de él. Pero ya luego de todo eso. Vemos que Kyoko le promete a Fuyuma. Que ella no se va a reír. Y acá mi compa no tiene otra opción. Que le termine enseñando la foto. Y vemos a un Fuyuma en su época de emo. Y lo dicho y hecho. Vemos que Kyoko se empieza a reír de Fuyuma. Con lo cual mi compa se enoja un poco. Ya que Kyoko prometió no reírse. Pero ya luego de todo eso. Vemos que Kyoko le dice que en su foto. Parece como si él fuera una parte de una banda. Y mi compa en vez de negarlo. Dice que en ese tiempo. Él practicaba con la guitarra. Pero aún así vemos que Kyoko no para de reírse. Y Fuyuma al ver todo eso. Le pide que le regrese su teléfono. Pero aún así Kyoko le dice a mi compa. Que ella ama esa parte de él. Pero ya al día siguiente. Vemos que ambos van en carretera. Y acá mi compa menciona que las aguas termales. Fueron demasiado divertidas. Y le dice a Kyoko que para la próxima vez. Vayan aún más lejos. Ya que en su trabajo. Muy pronto le van a dar un bono. Y vemos que Kyoko está de acuerdo con esta idea. Pero vemos en ese momento. Que mi compa el Fuyuma le confiesa a Kyoko. Que él es muy feliz. De estar junto con su amiga de la infancia. Y se alegra de que ellos. Lo fueran desde niños. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko al escuchar todo eso. Lo que dijo Fuyuma. Se puso demasiado nerviosa. Y acá ella también menciona. Que siente lo mismo al estar junto con Fuyuma. Con lo que mi compa le dice. Que a partir de mañana. Ellos tienen que dar su mejor esfuerzo. Ya que inicia una nueva semana. Cargada de trabajo. Con lo cual Kyoko le dice. Que ella va a dar lo mejor de ella. Mientras mi compa le dice. Que él no quiere ir a trabajar. Y ya. Luego de todo eso. Vemos a nuestra pareja. Viendo el atardecer. Mientras vemos que están abrazados. Ya luego de eso. Ambos terminan viendo un poco de la lluvia. Desde su departamento. Para que al final del día. Mi compa regresa del trabajo. Con un pastel. Y para el final. Hacer algo de cardio. Entre ellos dos. Y vemos que siguen pasando los días. Y vemos que Kyoko le dice a Fuyuma. Que se irá al salón de belleza. Para así arreglar su cabello. Y vemos que después de unas horas. Vemos el nuevo cambio de look de Kyoko. Para el final irse caminando. Junto con Fuyuma. Y ya. Luego de todo eso. Nos muestran que ya pasó un año. Desde que ambos se mudaron juntos. Pero esa va a ser historia. Para otro video. Y empezamos. Este capítulo. Dos años después. Desde que Kyoko junto con Fuyuma. Se fueron a vivir juntos. Y vemos que mi comadre de la Kyoko. Está lista para ir a trabajar. Porque recordemos que ya tiene el turno nocturno. Ya. Luego de eso. Vemos que Kyoko va en la moto de su abuela. Supongo que su abuelita se lo regaló. Y vemos que mi comadre menciona. Que Fuyuma probablemente. Se fue a echar unas frías con sus compas. Y acá Kyoko menciona. Que para el día de mañana. Para el desayuno. Sería una buena idea hacer sopa de miso. Pero vemos en ese momento. Que cambiamos de escena. Y vemos que los amigos de Fuyuma. No pueden creer. Que él viva junto con su novia. Pero acá mi compa muy humildemente. Menciona. Que viven juntos desde hace un par de años. Pero acá uno de los amigos de Fuyuma. Menciona que hace unos días. Vio a Fuyuma junto con Kyoko en el supermercado. Pero acá lo más sorprendente de todo eso. Es que otro amigo de Fuyuma. Menciona. Que a Fuyuma le gustan las chicas tipo Giaru. Pero acá luego de eso. Vemos que Fuyuma menciona. Que ellos son amigos de la infancia. Pero acá otro menciona. Que posiblemente dentro de poco. Él se va a casar. Pero otro de sus compas. Menciona que no hay prisa para hacer todo eso. Pero digamos que estas palabras. Hacen que Fuyuma piense un poco sobre. Su relación junto con Kyoko. Pero ya luego de todo eso. Vemos que uno de los compas de Fuyuma. Le recuerda que antes de casarse. Tiene que divertirse. Antes de sentar cabeza. Pero lo más seguro. Es que Kyoko lo va a estar esperando a mi compa el Fuyuma. Mientras Fuyuma escucha todo eso. Sin decir ni una sola palabra. Pero ya al día siguiente. Vemos que mi compa el Fuyuma. Se levanta con una gran goma. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos que Kyoko llega al departamento. Y vemos que mi compa le da la bienvenida. Pero ya luego de eso. Vemos que Kyoko le dice a Fuyuma. Que le dé unos minutos. Para preparar un gran desayuno. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos que Kyoko está preparando el desayuno. Mientras mi compa el Fuyuma ve a Kyoko. Con una gran determinación. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos que Kyoko termina el desayuno. Pero antes de todo eso. Vemos que mi compa el Fuyuma le dice a Kyoko. Que ya le preparó el baño. Y vemos que Kyoko le da las gracias. Pero ya luego de todo eso. Vemos que mi compa el Fuyuma menciona. Que estos días libres sin hacer nada. Son muy agradables. Y vemos que Kyoko le da la razón. Pero ya luego de eso. Vemos que Fuyuma menciona. Que le gustaría dormir todo el día. Y vemos que Kyoko entiende esta indirecta. Y le pregunta a Fuyuma. Si entonces él quiere que ellos duerman juntos. Con lo que mi compa le dice. Que es una gran idea. Pero ya luego de todo eso. Vemos que mi comadre la Kyoko está bien dormida. Pero acá nos damos cuenta. Que Fuyuma se levantó en completo silencio. Sin hacer ningún tipo de ruido. Para que Kyoko no se despierte. Pero acá nos damos cuenta. Que mi compa el Fuyuma. Se fue al centro comercial. A comprar una cosa muy importante. Que sabremos que es. Dentro de unos cuantos capítulos. Pero vemos que pasan unos días. Y ambos pasan unos días muy agradables. Ven los juegos artificiales. Kyoko junto con Fuyuma van a la playa. Y vemos que Kyoko tuvo un pequeño accidente. En la moto de su abuela. Que digamos que quedó toda destrozada. Y siguen pasando los días. Y vemos a Kyoko junto con Fuyuma. Pasar un buen rato entre pareja. Pero ya luego de todo eso. Vemos que pasan unos días. Y vemos que mi compa el Fuyuma. Llegó a su casa. Y vemos que Kyoko le da la bienvenida. Pero vemos en ese momento. Que mi compa el Fuyuma le pregunta a Kyoko. Si quiere ir ella a un restaurante junto con él. Ya que su senpai. Le recomendó un restaurante muy bueno. Pero vemos en ese momento. Que mi comadre la Kyoko. Está muy feliz. Y está de acuerdo con la idea. Ya que el día de mañana. Ella tiene el día libre. Y vemos que mi compa el Fuyuma. Está muy pero muy feliz. De ir al restaurante junto con Kyoko. Pero vemos en este momento. Un diálogo interno de mi comadre la Kyoko. Donde menciona desde que ella era una niña. Siempre le gustó jugar con los chicos. Siempre se metían peleas. Y las faldas nunca le quedaban bien. Incluso ella sabía. Que para nada ella era femenina. O eso es lo que pensaba ella sobre sí misma. Pero vemos en ese momento. Una caja de un anillo enfrente de ella. Y vemos que Kyoko no puede creer. Que algo como esto esté pasando. Y es aquí donde nos damos cuenta. Que mi compa el Fuyuma. Ese día que se levantó sin hacer ni un solo ruido. Fue a la tienda para comprar un anillo. Y así pedirle matrimonio a Kyoko. Pero vemos que mi compa. Está muy pero muy nervioso. Y digamos que Kyoko. Está de la misma manera. Pero ya al día siguiente. Acá nos informan. Que Fuyuma le propuso matrimonio a mi comadre la Kyoko. Y vemos que Kyoko está muy pero muy feliz. Aunque ella menciona. Que para nada bien se le ve el anillo. Pero aún así. Ella está tan feliz. Que podría volverse loca en este momento. Pero vemos que pasan unos días. Y vemos que Fuyuma junto con Kyoko. Van a una joyería. A buscar los anillos de boda. Y acá nos damos cuenta. Que existen muchos anillos de boda. Hay ondulados. Hay rectos. O en forma de B. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko menciona que los anillos ondulados. Parecen bastante elegantes. Y acá vemos que la vendedora menciona que sí. Que Kyoko tiene buen ojo para los anillos. Y acá la vendedora menciona. Que con un anillo ondulado. Se realza la belleza de su dedo. Porque resulta que este tipo de anillos. Están de moda en estos tiempos. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos a Fuyuma junto con Kyoko. En una cafetería. Pero vemos en ese momento. Que mi compa saque se caga de la risa. Ya que recuerda las palabras de la vendedora. Sobre que Kyoko tiene buen ojo para los anillos. Pero vemos que Kyoko se rió un poco. Y menciona que la vendedora. Los hizo sentir muy bien. Al sentirse muy cómodos. Con lo que ellos eligieron. Pero ya luego de todo eso. Vemos que mi compa menciona. Que con todo esto de los anillos. Ya se cerraron todos los arreglos para la boda. Y acá Kyoko menciona. Que no puede esperar a ver sus anillos de boda. Pero vemos en ese momento. Que el ambiente se pone un poquito serio. Y acá Fuyuma le pregunta a Kyoko. Si acaso ella quiere hacer una ceremonia. Pero vemos que Kyoko está un poco nerviosa. Pero al mismo tiempo menciona. Que ella estaría bien sin una ceremonia. Y vemos que mi compa el Fuyuma. Menciona que él estaba pensando en lo mismo. Pero acá Kyoko menciona. Que eso de la ceremonia. Es solo para aparentar entre todo el mundo. Y digamos que eso no le gusta a ella. Pero digamos que todo no termina ahí. Y vemos que Kyoko está muy pero muy nerviosa. Ya que menciona que le gustaría tener. Algunas fotos con su vestido de novia. Y también le gustaría ver a Fuyuma con un traje. Pero digamos que Kyoko le siente un poquito avergonzada. Ya que sabe que ese no es su estilo. Pero acá mi compa el Fuyuma. Para escuchar todo eso. Menciona que esa idea. Es bastante genial. Ya que a él también le gustaría hacer todo eso. Y vemos que mi compa Fuyuma. Menciona que su boda va a ser una boda fotográfica. En la luna de miel. Y acá Kyoko menciona que tal vez. Sería un poco extravagante todo eso. Pero al mismo tiempo vemos que mi compa el Fuyuma. Le menciona que todo eso está bien. Ya que deben sumergirse. Realmente con estas cosas. O nunca van a suceder. Y vemos que Kyoko se ríe un poco. Y menciona que Fuyuma tiene razón en todo esto. Pero vemos que pasan unos meses. Y vemos que Kyoko se entera que Fuyuma. Va a ser trasladado a otra ciudad. Y acá vemos que mi compa menciona. Que su trabajo aquí ya terminó. Y le pide una disculpa a Kyoko. Por la noticia tan precipitada. Pero vemos que Kyoko como una buena esposa. Le dice que no se preocupe. Ya que ya tendrá todo para la mudanza. Mientras mi compa Fuyuma menciona. Que esto es un adiós a su antigua ciudad natal. Pero digamos que esto a Fuyuma no le importa mucho. Ya que finalmente él se pudo casar. Con su amiga de la infancia. Así que él no se arrepiente de nada. Pero ya luego de todo eso. Vemos que mi compa Fuyuma. Ve todo esto como una gran oportunidad. Ya que van a empezar un nuevo comienzo. Y eso significa. Que van a tener que deshacerse. De sus antiguos aparatos electrónicos. Y vemos que Kyoko entiende todo eso. Y vemos que pasan los días. Y vemos como ambos. Terminan todos los preparativos para la mudanza. Mientras vemos como Kyoko. Se termina despidiendo. De su antiguo lugar de trabajo. Pero acá al mismo tiempo. Vemos que Kyoko nota que su pelo. Está demasiado largo. Pero vemos que pasan los días. Y solo falta un día antes de la mudanza. Y vemos en ese momento. Que mi compa Fuyuma llega a su casa. Y acá él menciona que los de la mudanza. Van a estar mañana muy temprano. Para preparar todo. Pero mientras todo eso pasa. Tienen que comer algo. Y tienen que vaciar toda la nevera. Pero acá mi compa Fuyuma. Se da cuenta de algo. Ya que Kyoko se ve muy diferente. Porque resulta que Kyoko volvió. A su antiguo color de cabello. Que recordemos que es como marrón. Y acá vemos que mi compa Fuyuma. Está muy pero muy sorprendido. Y al mismo tiempo vemos que Kyoko menciona. Que como van a tener un nuevo comienzo. Ella pensó. En tener el pelo como lo tenía hace unos años. Y vemos que mi compa le dice que le queda muy genial. Y vemos que Kyoko está muy pero muy nerviosa. De recibir ese halago de parte de mi compa. Y finalmente llegó la mudanza. Y vemos que Kyoko busca trabajo. Y logra encontrar un trabajo como cajera. Vemos que está muy pero muy nerviosa. De estar en su primer día en su nuevo trabajo. Ya luego de eso. Vemos que Fuyuma junto con Kyoko están comiendo. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos que Fuyuma le muestra a Kyoko. La nueva lavadora. Pero ya luego de todo eso. Llegó la noche. Y vemos como ambos. Están durmiendo uno al lado del otro. Pero vemos que Kyoko. Se le mete al futón de mi compa Fuyuma. Y vemos que siguen pasando los días. Vemos un día donde está lleno de sol. Un día donde está lloviendo. Y un día donde cae nieve. Pero digamos que todo ese cambio de clima. Hace que Kyoko caiga enferma. Y vemos que Kyoko está en el trabajo. Pero notamos que está demasiado enferma. Mira su compañera de trabajo. Vemos que la está cuidando. Pero vemos ese mismo día. Que Kyoko llega a su casa. Pero acá ella se da cuenta. Que tiene demasiada temperatura. Y vemos que un mi compa al Fuyuma. Le trae un agua y una pastilla. Pero en ese momento. Vemos que Kyoko recuerda algo. Y recuerda todas las noches de pasión. Que pasó junto con Fuyuma. O sea que esos malestares. Solo significan una cosa. Y es que Kyoko está embarazada. Y finalmente vemos que pasan varios meses. Y vemos que Kyoko está en la clínica de la ciudad. Pero acá nos damos cuenta que sí. Era verdad. Kyoko estaba embarazada. Pero ya luego de todo eso. Vemos que Kyoko llega a su casa. Y le lleva el ultrasonido a mi compa Fuyuma. Y vemos que mi compa está muy pero muy feliz. De ver a su pequeño hijo. Que está naciendo en el vientre de su querida esposa. Pero ya luego de todo eso. Vemos que Kyoko le menciona a Fuyuma. Que los exámenes parecen estar en orden. Así que no hay nada de que preocuparse. Mientras vemos que mi compa sigue muy feliz. Y como está tan feliz. De alguna forma. Él quiere ayudar con todo a Kyoko. Y vemos que mi compa se pone a lavar los platos. Y vemos que Kyoko al ver todo eso. Se quedó muy pero muy impresionada. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko siente algo de culpa. De ver que su marido. Este lavando los platos. Y le dice a Fuyuma que lo deje todo así como está. Ya que ella lo puede hacer todavía. Pero vemos que mi compa le dice a Kyoko que no se preocupe. Ya que ella tiene que descansar. Para que el bebé esté muy bien. Pero vemos que Kyoko le dice que hoy no ha hecho nada. Así que es mejor que ella lo haga. Pero vemos en ese momento. Que Fuyuma habla como todo un verdadero caballero. Y le dice a Kyoko. Que no es que ella no haga nada en todo el día. Es solo que Kyoko se está esforzando. En convertirse en una buena madre. Y Kyoko al escuchar todo eso. Se pone muy feliz. De tener un esposo que la comprende. Y vemos que le da un abrazo por la espalda. Y vemos que le agradece. Y le dice papá a mi compa Fuyuma. Y vemos que mi compa se siente muy pero muy orgulloso. Y vemos que mi compa al Fuyuma le agradece a Kyoko. Por todo lo que ella ha hecho por él. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos que mi compa tiene la idea. De buscar el nombre para el bebé. Pero acá Kyoko menciona. Que aún no saben el género de él. Y vemos que mi compa está muy pero muy feliz. Ya que está deseando que el bebé nazca pronto. Y vemos que Kyoko está de acuerdo con esta idea. Pero vemos que pasó un tiempo. Y vemos que Kyoko lleva 38 semanas de embarazo. Pero vemos que está caminando. Ya que le dijeron que tiene que hacer algo de ejercicio. Para que así el bebé nazca más fácil. Pero mientras Kyoko está caminando. Acá ya se da cuenta de algo. Y es que hay demasiadas embarazadas por el mismo camino. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos que llegó la noche. Y vemos que mi compa al Fuyuma llegó a su casa. Y vemos que Kyoko le da la bienvenida. Pero ya luego de todo eso. Vemos que mi compa al Fuyuma. Está hablando con su esposa. Y vemos que este menciona. Que dentro de poco ellos se van a convertir en padres. Y vemos que Kyoko le dice. Que ella pensó que cuando el bebé naciera. Seguramente ellos eran capaces de ser buenos padres. Pero acá mi compa menciona. Que tal vez no sea tan fácil como ellos pensaban. Pero acá vemos que Kyoko menciona. Que ya está lista con las cosas. Para cuando el bebé está a punto de nacer. Y vemos una mochila con todo lo necesario. Y acá mi compa menciona. Que Kyoko se preparó muy bien. Entonces cuando llegue el momento. Tal vez ellos no entren en pánico. Y finalmente llegó la hora de dormir. Aunque es un poco temprano. Vemos que Kyoko está muy cansada. Y menciona que tiene que ir a dormirse. Y vemos que mi compa le dice. Que él también se irá a dormir. Y vemos que la cama. Es una cama especialmente para embarazadas. Y vemos que pasan unas horas. Y vemos que Fuyuma junto con Kyoko. Están bien dormidos. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko siente un poco de dolor. Y vemos que se toca el vientre. Pero cuando ella ve su mano. Se dio cuenta que su mano está llena de un líquido. Y en ese momento vemos que Kyoko empieza a gritar. Y mi compa muy asustado le pregunta. ¿Qué está pasando? Pero vemos en ese momento. Como ambos se voltean a ver. Y vemos que Kyoko le dice a Fuyuma. Que finalmente el momento ya llegó. Ya que ella está rompiendo aguas. Y vemos que mi compa no puede creer lo que está pasando. Ya luego de eso. Vemos que Kyoko pregunta. Si acaso deberán contactar con el hospital. Pero acá Fuyuma menciona. Que el carro ya lo tenía preparado. Y vemos que ambos se van rumbo al hospital. Pero ya cuando ellos se van en el carro. Vemos que mi compa el Fuyuma le dice a Kyoko. Que no se ponga nerviosa en este momento. Pero vemos que Kyoko le dice a Fuyuma. Que se concentre él en manejar. Pero ya luego de todo eso. Vemos que han pasado 24 horas. Desde que Kyoko junto con Fuyuma. Llegaron a una clínica. Pero todo parece que está complicando. Porque vemos que Kyoko se está esforzando demasiado. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko está a punto de perder el conocimiento. Y acá ella menciona. Que está a punto de volverse loca. Ya que ella no puede hacer todo esto sola. Pero vemos en ese momento. Todo el pasado de Kyoko junto con Fuyuma. Desde que se conocieron. Desde que eran niños. Desde cuando iban a la escuela y platicaban mucho. Y desde cuando se encontraron otra vez. Y finalmente regresamos al presente. Y vemos que Kyoko está a punto de perder el conocimiento. Ya que le duele mucho. Ya que ella no puede más. Pero vemos en ese momento. Que Fuyuma lea ánimos a Kyoko. Y le dice que solo falta un poco más. Para que conozcan a su nuevo bebé. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko agarra fuerzas. Ya que se inspiró por las palabras de mi compa Fuyuma. Y vemos que Kyoko da su último esfuerzo. Para finalmente. Escuchar el llanto del bebé. Y finalmente después de tanto tiempo. Vemos al bebé de Kyoko junto con Fuyuma. Y vemos que Fuyuma le agradece a Kyoko. Por su barro trabajo. Y acá Kyoko menciona. Que realmente ya está demasiado cansada. Pero acá Fuyuma le dice. Que lo importante es que ellas dos. Están sanas y salvas. Y acá nos damos cuenta que el bebé es una niña. Y acá Fuyuma menciona. Que él tiene la sensación. De que cuando ella crezca. Se va a convertir en una verdadera belleza. Pero ya luego de todo eso. Vemos que Kyoko le dice a Fuyuma. Que abrace a su pequeña bebé. Y vemos que mi compa. Está de acuerdo con esta idea. Y vemos que Kyoko está a punto de darle al bebé a Fuyuma. Pero vemos que mi compa está demasiado nervioso. Ya que siente que la bebé. Es demasiado frágil. Y él tiene mucha fuerza. Y tiene miedo de lastimar a su pequeña hija. Pero vemos que Kyoko lo termina convenciendo. Y vemos que mi compa logra sostener a su bebé. Y vemos que él está muy pero muy feliz. De tener a su bebé en sus manos. Y acá realmente entiendo como se siente mi compa el Fuyuma. De tener algo tan delicado en sus brazos. Se los digo porque ya me pasó eso. Pero ya luego de eso. Vemos que Kyoko está con una gran sonrisa. Y le dice a Fuyuma que ambos se ven muy lindos. Y acá Fuyuma aprovecha la situación. Para tomarse una foto con su nueva familia. Pero en ese momento vemos que entra la doctora. Y le dice que el tiempo de visita ya se acabó. Ya luego de eso. Vemos que Fuyuma se despide de su familia. Y le dice que volverá para la próxima hora de visita. Y acá Kyoko le dice que tenga cuidado de camino a su casa. Ya que resulta que Fuyuma no ha dormido nada. Desde que Kyoko entró en labor de parto. Y vemos en ese momento. Que mi compa estaría de la clínica. Pero vemos que está muy feliz. De tener a su hija entre sus brazos. Y vemos que él saca su teléfono. Para ver una vez más la foto de su bella familia. Para al final ver. Que mi compa menciona que se irá a dormir. Para después montar la cuna de su nueva hija. Y finalmente llegó el día de alta de la comadre Kyoko. Y acá Fuyuma le pregunta cómo se siente. Y vemos que Kyoko con una gran sonrisa. Le menciona que se siente muy bien. Ya que al parecer. Ella solo tiene daños menores. Y acá él pregunta. Qué son daños menores. Y acá Kyoko le menciona. Que hay madres primerizas. Que hasta terminaron en silla de ruedas. Y por suerte. Ella no terminó de ese modo. Pero aunque Kyoko no tenga muchos daños. Vemos que ella tiene demasiado sueño. Y acá ella menciona que cuando llega a su casa. Se va a dormir por un largo tiempo. Y vemos que Fuyuma. Le dice que eso está bien. Pero resulta que es hora de irse. Y vemos cómo ambos se ponen de pie. Y acá mi compa el Fuyuma. Como es un buen marido. Le pregunta a su esposa. Si quiere comer algo cuando ellos salgan del hospital. Y vemos que Kyoko muy feliz. Menciona que ella quiere sushi. Porque resulta que durante el embarazo. Ella no podía comer sushi. Ya que podría ser un problema para su embarazo. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos que mi compa el Fuyuma está en la recepción. Pero vemos en ese momento. Que la enfermera le entrega la partida de nacimiento. De su pequeña hija. Pero acá Kyoko se da cuenta. Que hay un espacio en blanco. Donde tiene que ir el nombre de su niña. Y acá Fuyuma menciona. Que el nombre que ellos van a escribir. Será el definitivo para toda la vida. Para su nueva hija. Y vemos que la enfermera. Le dice que es correcto. Y acá ella le pregunta. Si ya decidieron el nombre. Ya que también hay un espacio para completarlo. Y si ya lo han decidido ellos. Por favor que completen este formulario. Y acá Fuyuma le pregunta a Kyoko. Si tomarán el nombre que pensaron la última vez. Y vemos que Kyoko con una gran sonrisa. Le dice que sí. Y vemos que Fuyuma. Procede a escribir el nombre de su nueva hija. Y finalmente llegó este momento. Y vemos que Fuyuma junto con Kyoko. Con su nueva bebé. Salen del hospital. Y acá Fuyuma menciona. Que tiene que reclinar el sillón. Para sentar a su niña. Y acá Kyoko le dice. Que tienen que apretar más el cordón. Y finalmente vemos que Fuyuma le dice. A su pequeña bebé. Que es hora de ir a casa. Y acá nos damos cuenta. Que el nombre de la bebé. Es Akari. Pero ya. Luego de eso. Vemos que Mikoko está demasiado nervioso. Ya que está muy nervioso. De conducir con un niño a bordo. Y vemos que Kyoko le dice. Que conduzca de manera segura. Y vemos que Fuyuma le dice. Que va a ser escaso. A lo que le diga a su amada esposa. Mientras vemos que la bebé. Está bien dormida. Y vemos que pasan 3 años. Y vemos que Mikoko al Fuyuma. Encuentra a la pequeña Akari. Pintando en la pared. Y acá la pequeña Akari. Menciona. Que su padre ya la atrapó. Y vemos en ese momento. Que Kyoko le dice a su pequeña hija. Que es demasiado traviesa. Y acá Fuyuma pregunta. De quien habrá sacado todo eso. Mientras vemos que Kyoko. Se ríe de manera nerviosa. Pero ya. Luego de eso. Vemos que la pequeña Akari. Está muy pero muy aburrida. Pero acá mi compad Fuyuma. Al escuchar todo eso. Él pregunta si pueden ir al parque. Y vemos que Kyoko junto con Akari. Están de acuerdo con esta idea. Pero vemos que pasan unos minutos. Y vemos que Fuyuma menciona. Que es demasiado bueno. Tener un parque cerca de casa. Y vemos que Kyoko junto con Akari. Están felices por todo eso. Ya que resulta que cuando ellos eran niños. No había parque cerca de sus casas. Y acá la pequeña Akari. Le pregunta entonces. Cómo se divertían mamá y papá. Y acá Kyoko menciona. Que papá y mamá eran vecinos. Y cuando ellos tenían ganas de jugar. Iban a la casa del otro. Pero vemos en ese momento. Que Akari menciona. Que ella quiere ir a jugar a la casa de un amigo. Y acá Fuyuma pregunta. Si acaso existen otros niños cerca de aquí. Y acá Kyoko le dice. Que no han visto ningún niño cerca del parque. Y finalmente vemos que todos llegan al parque. Y vemos que Kyoko menciona. Que la pequeña Akari iba a ser amigos. Cuando entra a la guardería. Mientras vemos que Akari. Está jugando en la arena. Pero justamente en ese momento. Kyoko se da cuenta de algo. Porque resulta que apareció un niño. Que está parado enfrente de Akari. Y acá Fuyuma se pregunta. Dónde estarán los padres de este niño. Y justamente en ese momento. Vemos que aparece la madre de este niño. Y le pide a su hijo. Que no se vaya muy lejos de donde estaba ella. Pero ya luego de eso. Vemos que esta señora. Se presenta con Fuyuma junto con Kyoko. Y le dice que ella se acaba de mudar. A la casa que está cerca de acá. Y acá Fuyuma y Kyoko. Le dice que ellos también viven cerca del parque. O sea que en pocas palabras. Eso los convierte en vecinos. Y acá vemos que Kyoko menciona. Que la pequeña Akari tiene 3 años. Y resulta que esta madre se pone muy pero muy feliz. Porque resulta que tienen la misma edad de su hijo. Y sería muy genial. Si ellos fueran amigos. Mientras vemos que el niño le pregunta a Akari. Si acaso ella quiere jugar con él. Y vemos que la pequeña Akari está un poco nerviosa. Pero acepta la invitación de este niño. Pero vemos en ese momento. Que Kyoko junto con Fuyuma. Se ríen al ver todo eso. Ya que se siente muy nostálgicos. De ver la pequeña escena de los niños. Ya que le recuerda cuando ellos se conocieron. Pero ya luego de todo eso. Vemos que Fuyuma menciona. Que los niños están en el mismo distrito escolar. Por lo que irán a la primaria y a la secundaria juntos. Ya que Kyoko menciona. Que sería buena idea. Si se convierten en amigos de la infancia. Y vemos que la señora. Está de acuerdo con esa idea. Y les pide que se lleven bien a partir de hoy. Y vemos que Fuyuma junto con Kyoko. Están de acuerdo con esta idea. Y justamente para terminar. Vemos una escena de Akari jugando con el niño. Para dar fin a la obra de este manga llamado. Cuando regresé a mi ciudad natal. Mi amiga de la infancia estaba destrozada. Y empezamos este capítulo. Con la pequeña Akari. Que está señalando una foto de su mamá y su papá. Algo que Kyoko se da cuenta de algo. Y es que su pequeña hija Akari. Encontró la foto de ella cuando se casó con Fuyuma. Y vemos la foto de estos dos. Que es una foto en la playa. Pero acá nos damos cuenta. Que eso no fue lo que Akari vio. Sino que se dio cuenta que su mamá en el pasado. Tenía el cabello rosa. A lo cual vemos que mi compa el Fuyuma menciona. Que su esposa en el pasado. Era una chica demasiado guapa. Y tenía el cabello de color rosa. Mientras vemos que Kyoko se ríe de manera nerviosa. Pero acá vemos que Fuyuma junto con Kyoko mencionan. Que han pasado casi 4 años. Desde que se tomó esa foto. Y realmente le trae demasiado recuerdo para los dos. Y vemos que mi compa menciona. Que esa foto la tomaron. Cuando estaban en su luna de miel. Con lo que Kyoko dice que tiene razón. Y esa foto fue hace 4 años atrás. Antes de que Akari naciera. Y vemos en ese momento. Que nos vamos 4 años en el pasado. Y vemos que Kyoko junto con Fuyuma. Van de camino a su luna de miel. Y vemos que Kyoko menciona. Que nunca se había subido a un tren bala. Y es bueno relajarse de vez en cuando. Junto con su amado esposo. A lo que vemos que Fuyuma menciona. Que desde el tren se ve el mar. Y se ve demasiado hermoso. Y vemos que Kyoko le da la razón. Pero vemos que pasan unas horas. Y Kyoko junto con mi compa. Están muy felices. Por haber llegado sanos y salvos. Pero ya luego de eso. Vemos que mi compa menciona. Que es hora de dejar sus maletas en el hotel. E ir a buscar el sitio fotográfico. Para la foto de bodas. A lo que Kyoko le dice que está bien. Pero vemos que pasan los minutos. Y Kyoko junto con Fuyuma. Llegaron al estudio de fotografía. Solo para buscar un buen vestido para Kyoko. Pero ya luego de eso. Vemos que mi compa menciona. Que por fin después de tanto tiempo. Escogieron un lindo vestido. Y acá Kyoko le dice. Que fue demasiado difícil. Ya que había gran cantidad de vestidos. Y todos eran muy lindos. Pero vemos en ese momento. Que Fuyuma tiene una gran idea. Ya que la sesión de fotos. Va a ser el día de mañana. Y sería buena idea. Si ellos visitan los lugares turísticos. De esta región. A lo que Kyoko se pone muy pero muy feliz. Y está de acuerdo con esta idea. Y vemos que pasan las horas. Y Kyoko junto con Fuyuma. Van para ver el atardecer. Ya luego de eso. Visitan muchas tiendas. Y para terminar el día. Van a comer a un sitio de sushi. Pero acá nos damos cuenta. Es que Kyoko se emborracha con mucha facilidad. Ya que se tomó una lata. Que solo tiene el 1% de alcohol. Y eso fue suficiente. Para ponerla bien borracha. Y acá Kyoko menciona. Que su luna de miel. Es demasiado divertida. Mientras vemos que mi compa el Fuyuma. No puede creer que su esposa. Se haya puesto borracha. Solo con una lata de cerveza. Pero ya luego de eso. Vemos que Kyoko empieza a reflexionar. Ya que si ella le dice a su yo del pasado. Que se casaría con Fuyuma. Realmente no lo creería. Y acá Fuyuma menciona. Que a él le dicen lo mismo en el trabajo. Sobre que no pueden creer. Que él se haya casado. Con su amiga de la infancia. Pero ya luego de eso. Vemos que Kyoko estaba a punto de degustar. Un rico sushi. Pero como Kyoko está borracha. Termina botando su sushi. Entre sus chicharrones. Pero acá nos damos cuenta. Que Kyoko. Tenía la intención de agarrar su sushi. Pero como está muy pegajoso. Se le terminó resbalando hasta abajo. Con lo cual Kyoko se pone muy pero muy triste. Y le pide ayuda a mi compa el Fuyuma. Pero ya luego de eso. Vemos que mi compa el Fuyuma le dice a su esposa. Que se vaya a bañar. Ya que tiene mucha salsa soya en su cabello. Pero vemos que Kyoko. Empieza a actuar como niña pequeña. Y le pide a Fuyuma. Que él la lleve al baño. Con lo cual mi compa acepta la petición de su esposa. Pero ya luego de eso. Vemos que ambos se quedaron bien dormidos. Ya que están muy cansados por el viaje. Y por andar caminando casi todo el día. Pero ya al día siguiente. Llegó el día de la sesión de fotos. Y vemos que Kyoko menciona. Que el clima es adecuado para tomar las fotos. Y acá mi compa dice. Que tuvieron mucha suerte en venir. En esta época del año. Y acá vemos que Kyoko le dice a Fuyuma. Que ella va a pedir ayuda. Para que le pongan su vestido lo más rápido posible. Y finalmente después de tanto tiempo. Por fin vemos a Kyoko con su vestido de novia. Que la mera verdad se ve muy bonita. Y vemos que mi compa el Fuyuma. Está que se le caen las babas de ver que su esposa. Es una chica demasiado linda. Con su vestido de novia. Pero ya luego de eso. Vemos que Kyoko menciona. Que ella estaba muy feliz por haber venido. Ya que si ellos en el futuro tienen un bebé. No podrán hacer este tipo de viajes tan seguido. A lo que mi compa le dice que todo eso es verdad. Pero a él le gustaría. Hacer un viaje junto con ella. Y junto con su futuro hijo. Pero en ese momento cambiamos de escena. Y regresamos al presente. A lo que Kyoko menciona que mirando su foto. Fue en su luna de miel. Y fue demasiado maravillosa. Pero acá nos damos cuenta que la hija de estos dos. Vemos que está demasiado enojada. Ya que Akari también quería ir a la playa. Y acá Mikoba menciona. Que Akari ya tiene tres años. Así que podrían hacer un viaje. Solo por la noche. Y acá vemos que Kyoko menciona. Que eso es una gran idea. Y vemos que Akari se pone muy pero muy feliz. Ya que ella quiere aprender a nadar en el mar. Y acá Kyoko menciona. Que se llevan un palo de selfie. Para tomar algunas fotos todos juntos. Y acá Fujima dice. Que él intentará conseguir una reservación. Para el próximo hotel el próximo fin de semana. Y es así como terminamos el extra del volumen 2. Y vemos la foto de la luna de miel de Kyoko junto con Fuyuma. Y vemos la foto actual. Ya en familia junto con Akari. Y es así como damos por terminado este manga. De mi amiga de la infancia está destrozada. Y es así como termina esta historia del manga llamado. Mi amiga de la infancia está destrozada. Y finalmente terminamos otro manga de mi compa Sugoya. Aunque faltan algunos capítulos. Pero eso los voy a incluir en la versión extendida. Cuando suba toda la historia completa de este manga. Y antes de terminar. Le quiero dar gracias a todos. Por seguir este manga en mi canal. Sé que lo dejé abandonado por un buen tiempo. Pero decidí terminarlo de una vez. Aunque falta la versión extendida. Que se la subiré en un par de días. Así que muchas gracias otra vez. Por seguir este manga en mi canal. Así que no olvides suscribirse y dejar su like. Ya que eso me daría mucho. Recuerden activar la campanita de notificaciones. Así les avisará cada vez que suba video. Recuerden. Yo soy su compa Hiragisawa. Pasen un feliz día tarde o noche. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.